El Instituto Hondureño de Seguridad Social, el doctor Carlos Aguilar, se reunió hoy con todo su equipo gerencial porque hay nuevas directrices y de inmediato tiene dos propósitos. El primero, atención digna a la ciudadanía y el segundo propósito es medicamentos para los derechohabientes. Escuchemos a continuación al doctor. Muy bien, doctor. Ayer fue juramentado en horas de la noche, hoy por la mañana ya está reunido con todo su equipo de trabajo. Efectivamente, el Instituto Hondureño de Seguridad Social no se puede dar el lujo de esperar a que pase el tiempo y de manera inmediata, cumpliendo el mandato de la presidenta Xiomara Castro, hemos trabajado ya en nuestra primera reunión de trabajo con la alta gerencia del instituto para empezar a hacer las evaluaciones y dar respuestas inmediatas a las necesidades o los requerimientos que nuestros usuarios tienen. Hemos estado recibiendo los diferentes informes y a partir de eso pues empezaremos a tomar decisiones importantes para el beneficio inmediato de nuestros usuarios. Desde luego habrán cambios y reformas más profundas que llevarán un poco más de tiempo, pero desde ya estamos entonces trabajando fuertemente para dar esa respuesta que la población justamente reclama de esta institución. ¿Cuál es su prioridad en este momento? La prioridad es garantizar la atención digna, eficiente y rápida a los usuarios que acuden a todas las instalaciones del Instituto Hondureño de Seguridad Social en todo el país. No queremos ni vamos a permitir el trato inhumano, que los pacientes lleguen y no se les atienda en debida forma, esa inaceptable carencia de medicamentos, así como la mora quirúrgica, son la queja fundamental de nuestros usuarios. Hay cosas desde luego igual de importantes, pero vamos a enfocarnos en lo inmediato y justamente creo que tiene que ser la calidad de la atención que se brinda en los diferentes servicios a lo largo y ancho del país. ¿En el tema de medicamentos? En el tema de medicamentos estamos haciendo una evaluación para saber exactamente con qué se cuenta. Tenemos entendido que hay suficiente medicamento y que el problema fundamentalmente es de logística y esto vamos a tratar de solucionarlo con creatividad, con el uso de tecnología y por supuesto haciendo las reformas necesarias para que nuestros usuarios no vengan a la institución y salgan con una receta vacía, sin medicamentos. Esto desde luego será una respuesta rápida y contundente que daremos de manera oportuna. ¿Qué mensaje les envía a todos los derechohabientes? Que tengan la confianza de que esta administración va a tratar incansablemente de lograr esa respuesta que nuestros usuarios tienen. Pedirle también desde luego a todos los actores que conforman el Instituto Hondureño de Seguridad Social, me refiero a la empresa privada, al sector obrero, al colegio médico, a todos los gremios que participan de la seguridad social, su apoyo para poder sacar adelante esta institución. Desde luego los diputados y diputadas del Congreso Nacional, hay una ley que está en el seno del Congreso, ojalá esto pueda caminar, un especial llamado a los médicos diputados, qué bueno sería que se pudiera conformar un frente parlamentario por la salud o por la seguridad social y a través de este esfuerzo político lograr rescatar esta institución que tiene mucho que darle todavía a la población hondureña y estoy seguro que con el apoyo de todos lo podemos lograr. Ahí está entonces el doctor, ahí están reunidos todavía. Sigan reunidos, ojalá también este cambio que recién se hizo en el Instituto Hondureño de Seguridad Social deje efectos importantes, positivos para todos los derechohabientes, porque el Seguro Social después del millonario fraude que sufrió, no se ha podido levantar. Y solo veo que hay tres de los involucrados, son los que están pagando Bertetti, Mario Zelaya y Mario Rojas. Pero recuerda que esta era una red que venía desde arriba. Y una red que involucraba a varios sectores del país. Ojalá que mejore para todos los derechohabientes, principalmente aquellos que urgen de salud, que a veces tienen que desde las 12 de la madrugada cese a ir a hacer fila. Para poder tener un cupo o una cita programada para dentro de varios meses y tienen que estar ahí desde muy temprano. Largas filas, interminables, inconscientes. También hemos dicho porque hay personas de la tercera edad, delicadas de salud, que tienen que ir a hacer fila para que los atiendan. Aquel contacto que hice yo, que recorrí media cuadra, media cuadra. Media cuadra, más creo que era con la fila. 45 minutos transmitiendo en vivo, yo solo me encargaba de recapitular y de agarrar lo que decía la gente. Óigame, esa fue la cabosa creo yo para el exdirector, el que habían brindado citas. El director Gaspar. El Gaspar. Y nunca, y no hubo atención porque fue el lunes de la semana morazánica. Eso fue la gota que derramó el vaso. Y ya después Fanny lo iba a entrevistar y le dijo que él no era el director. La verdad que sí, el sistema sanitario en general de nuestro país, el público deja mucho que desear, aunque aquí es pagado, ¿verdad? Aquí tampoco es gratis, aquí es. El seguro social, hay una cuota que se paga del trabajador, otra de los empresarios y es bastante dinero. Bueno, vamos a ver qué ocurre, vamos a estar pendientes. Antes de seguir hablando del tema sanitario, porque hay una fuerte demanda. Gracias.